Dedicado a Manolito, extremeño con pureza. Allí se vuelve loco contemplando su hermosura, se escondió detrás de mí y me dijo. Vente pa' aquí, no te falta de nada, sube hasta la terracita y juega con la libertad. Vente pa' aquí, que hay hierba pa' fumar y si vienen los marcianos no podremos refugiar. Manolito, ya hay Manolito. Ay, dicen que tenía tres balomas por el aire. Y que él sabía lo que había y no quería. Manolito solamente quiere libertad. Manolito, ya hay Manolito. Manolito, ya hay Manolito. Manolito, ya hay Manolito. Vente pa' aquí, que hay hierba pa' fumar y si vienen los marcianos no podremos refugiar. Que no podremos refugiar. Manolito, ya hay Manolito. Ay, de poquiaína, hay na. Se sabe el canto de la perdi. Se sabe el canto del acodolpí. Se sabe el canto del jilerón. Y el de los gitanitos. Bueno, 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 bueno. Gracias por ver el video.